Un total de 26 aspirantes a diputaciones federales del partido de Morena se registraron para obtener alguna de las cinco candidaturas federales, según se informó en rueda de prensa que ofreció el presidente del partido en Yucatán, Mario Mechal Mornos. Los dirigentes señalaron que por el momento no se ha emitido la convocatoria para aspirantes a diputaciones locales, pero que esperan que a la brevedad se abra este registro. Por otra parte, Mechal Mornos denunció despidos masivos en las dependencias federales de Yucatán. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la vinculación de Joaquín Díaz Mena, coordinador de programas federales con estos hechos, el dirigente se negó a informar de lo acontecido y dijo que están investigando. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat, Notivisión.